¿Qué es Maliofabio Beltrones? ¿Qué es Maliofabio Beltrones? Es que lo fundamental en el recorrido de tu vida es la convicción de perseverar en lo que uno quiere para hacer que las cosas buenas pasen. ¿Qué le quieres decir al auditorio? ¿Cómo explicar todo esto? ¿Notas que a veces la gente no persevera, se raja? ¿Por qué pusiste eso ahí? Es que cuando no hay convicción en cualquier parte de tu vida, la actividad que lleves a cabo y no hay una constancia en lo que haces, pues es muy difícil que logres que las cosas buenas pasen. O las cosas que tú crees para tu trabajo, para tu país. Por eso es que yo digo que hay que perseverar. Hay algunos que le pueden llamar que la perseverancia la confunden con la necedad. Y yo creo que hay diferencias. ¿Un ejemplo? Ahí dicen, bueno, pues hay muchos. López Obrador. López Obrador. López Obrador. López Obrador. Tú lo dijiste, ¿no? Pero en ese punto la perseverancia sí es muy importante en la política como en la vida. Y para que algo suceda y sobre todo para que las cosas buenas pasen, pues se necesita mucha perseverancia y convicción en lo que estás haciendo. Manlio, recientemente la revista Time saca una entrevista o un reportaje de investigación donde pone a Enrique Peña Nieto como el salvador de México. No se le pasó la mano al Time con esa portada. Y te lo digo por las reacciones, digamos, que aparecieron en las redes sociales donde el presidente, pues la verdad, no es muy popular. Lo vimos claramente. ¿Cómo? Háblanos de esto. ¿A ti qué te produjo esta portada? Bueno, al verla reconozco, como todos reconocemos, es inevitable. Los que lo quieren al presidente Enrique Peña Nieto, los que lo respetan y hasta los que no lo quieren, perdón, tendrán que admitir que este es un presidente que en solo un año, en 12 meses, ha logrado que las reformas más importantes que en este país no habían sucedido, pasen. De tal manera que yo creo que sí, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido el reformador más importante que hemos tenido, ya no digo en el siglo XXI, sino a finales del siglo XX. Sin embargo, ahí me gustaría hacer un pequeño énfasis en la pregunta de Pancho. Lo que está pasando ahorita en los medios de comunicación con el presidente Enrique Peña, pareciera que no concuerda con lo que está sucediendo en las redes sociales o a nivel ciudadanía en donde se siente, se percibe una caída de popularidad. ¿Cómo se explicaría esta parte? Como una paradoja, Paula. La paradoja es que vamos muy bien, pero la gente todavía no lo percibe. ¿Por qué? Porque todavía las reformas no aterrizan en lo que debería de ser el objetivo final. ¿Qué lo será? En el transcurso del tiempo, en el bolsillo de los mexicanos. Las reformas son correctas, van en el sentido que todos y el objetivo deseado, pero van a tardar un poco en que estas se traduzcan en más bienestar para los mexicanos. Quizá eso no lo hemos podido explicar bien. Podría yo decir que a lo mejor algo de la publicidad gubernamental no está funcionando y que no se ha dicho que vamos por el camino correcto y que si perseveramos por ese camino, en muy poco tiempo, en pocos años, las condiciones serán diferentes. Eso lo tenemos que admitir. La paradoja de que el presidente ha hecho lo correcto, pero todavía no es bien apreciado. ¿Ve riesgos, por ejemplo, de que no les alcance el tiempo para que la gente perciba o alcance a percibir estos beneficios que nos prometen antes del 15? No es posible. Yo dudo que antes del 2015 tengamos todos los resultados que nos deben dar las grandes reformas que se han llevado a cabo, pero no tengo ninguna duda que para el 2018 ya las tendremos sobre la mesa en mejores condiciones. Hace poco, fíjate, estaba platicando con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial y yo les comentaba que habría que hacer un alto en el camino y decirles, hay muchos presidentes que han sido reformadores de la Constitución. Vamos, de 1982 a la fecha es cuando la Constitución ha tenido más modificaciones. Antes del 17 al 82 no hubo tantas modificaciones de la Constitución. Pero en donde más se reformó la Constitución es en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y en el primer año de un sexenio quien más reformó la Constitución fue el presidente Miguel de la Madrid. Hoy se nota al presidente Enrique Peña Nieto como el que más ha reformado la Constitución. Y yo diría que la diferencia es que el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno han planeado perfectamente bien la ruta de las reformas constitucionales necesarias para el país. Si inició apoyando la laboral es que sabía que necesitaba apoyo para seguir con la de educación. Y si después de la de educación planeó perfectamente bien la de competencia y la de telecomunicaciones es porque sabía que tenía que llegar a la de energía. Es importante el apreciar que en esta ruta de las reformas hay ritmo y hay objetivo. De tal suerte que nada es casual. Y quizás aquí también podríamos preguntar justamente el tema de lo que comentábamos sobre aquella entrevista que se le hace a Salinas de Gortari en donde pregunta ahora justamente usted decía sobre la estabilidad o inestabilidad que puede generar una reforma. Y Salinas decía que para él en algún momento las reformas le causaron una inestabilidad en el poder. Con intentos de estabilidad. Exacto, intentos. Pero es normal, ¿no? Y me preguntaría yo si para el presidente será la misma circunstancia. Es normal, ¿no, Paula? Este tema. Cualquier cambio genera resistencias. ¿Por qué? Porque estás tocando ciertos privilegios o algunas condiciones que parecían de normalidad para quienes les iba bien. De tal suerte que quedar inamovible lo que hace es que existan muchas revoluciones. Pero mover y hacer cambios generan resistencias. Eso es lo que creo que el expresidente Salinas ha estado manejando. Claro. Ahora yo, concretando la pregunta de Paula, yo te preguntarías si las resistencias que hay en el Times las califican de feroces que hay en contra de algunas de las reformas, ¿esto podría ocasionar de alguna manera, tú ves, riesgos de que haya desestabilización? ¿O ves otras condiciones mucho más? Sí, no lo veo para buscar una desestabilización, pero sí observo que muchos de los grupos que durante muchos años pues habían usufructuado estos privilegios, pues obviamente han hecho su mejor esfuerzo para intentar que las cosas sigan igual, aunque no se esté yendo mal. Si queremos salir de la mediocridad en la que hemos estado por muchos años, si quieren 15 o 20 años con crecimientos que solamente nos han llevado al 2% promedio, lo cual no nos permite vencer la pobreza y menos la desigualdad, tenemos que hacer cambios. Debe haber reformas, pero insisto, las reformas necesarias, estas que lleven un ritmo y objetivo, no aquellas que sean simplemente posibles. Por eso yo distingo las reformas del presidente Enrique Peña Nieto sobre las que han sucedido en otros sexenios. Llevan ritmo y además tienen mucha idea, saben a dónde van. Estamos buscando ganar más competitividad para que esa competitividad nos traiga inversión. La inversión nos traiga empleo y al final de cuentas el empleo nos traiga pues una lucha verdadera en contra de la pobreza y la desigualdad. La desigualdad y la pobreza no se van a vencer con programas sociales. Los programas sociales son para atender el momento, pero aquí en México parecía que los programas sociales se habían instalado para permanecer toda la vida, para conservar pobres a los pobres, pero no para sacar a los pobres de pobres. Esa es la diferencia. Ahora, estas reformas de las que nos platica finalmente fueron resultado en su gran mayoría por el Pacto por México, que es otro tema, por supuesto, que podríamos llegar a tocar porque fue para... Muchos opinan que fue la envidia de muchas democracias en su momento cuando funcionaba, pero por ejemplo para Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo en una sola cosa. Pero ahora parece que el Pacto por México ya falleció, ya murió. ¿Qué le hubiera gustado de diferente? ¿Qué le hubiera gustado que se hubiera hecho diferente? Bueno, es que todo por servir se acaba. En este caso yo creo que el Pacto fue sumamente útil para los inicios de un gobierno como el actual y que se agotó porque no se ha institucionalizado lo que es el Pacto y de eso yo hablo. La siguiente etapa es institucionalizar el funcionamiento del Pacto. ¿Cómo se hace eso? Pues con los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición que ya estamos viendo en la reforma política electoral, también una reforma constitucional bien pensada, es hacer el gran salto de lo que fue la alternancia para llevarnos a la transición. La transición de un régimen político a otro, en donde se reconoce que la pluralidad que tenemos hoy en día y que va a permanecer necesita un sistema político que la haga funcional. De tal suerte que el presidencialismo a ultranza que conocimos debe ser cambiado por un presidencialismo que lo apoyen órganos autónomos y las distintas fuerzas que se involucran mediante los gobiernos de coalición. Mario, antes, lo que pasa es que Paula se me levantó con el tema, pero yo tenía una pregunta activa como réplica de lo que dijiste. Es pregunta obligada, por lo que dijiste. ¿De dónde vienen las peores resistencias a la reforma? Pues de los grupos afectados. ¿Cuáles son los grupos afectados? Pues a ver, si tenemos una reforma de carácter laboral, en buena parte ahí se rompieron ciertas inercias que traíamos desde hace muchos años en alguna parte del sindicalismo que debería de modernizarse. Quiero decirte que al final de la jornada el sindicalismo actuó con enorme madurez y reconoció lo que deberíamos de hacer. Yo creo que en su mayoría, ¿no? Digo, hablamos de la gente. Bueno, el más duro de los sindicalismos, aquel que piensa que nada debe de cambiar, pues opuso su resistencia y lo tuvimos en la votación que se llevó a cabo. Luego fuimos a la parte de educación y obviamente el sindicalismo más duro, aquel que tiene una serie de privilegios acumulados, pues hizo su resistencia. Y con esa estamos todavía, pues, batallando, intentando convencerla de que es una nueva ruta para el país en el que a todos nos conviene que la recorramos. Y cuando vamos al tema de competencia, pues obviamente algunos monopolios pues hacen su aparición y dicen esto no es lo que conviene. Mira, ahora que hemos incluso reformado la ley ferroviaria, pues te aparecen también en dos usufructuarios únicos, exclusivos, se llaman monopolios, que dicen eso no es bueno para el país. Y cuando te aparece la de telecomunicaciones, pues también hay algunas resistencias. Afortunadamente, en estas, todos después dijeron, recorramos estas nuevas reglas y este camino, que es el de la modernidad y el que aparece en el resto del mundo. Y así podríamos seguir platicando. Está habido un movimiento, por ejemplo, en el presidente Peña, que pone en manos de la corte el tema este famoso del Kerry Mozofer. Esto, ¿qué lectura le das? Fue una de las salidas más inteligentes del presidente Enrique Peña Nieto, porque mientras nosotros no hayamos construido las reglas o las leyes reglamentarias de la reforma constitucional, queda mucho por interpretar. De tal suerte que cualquiera podría estar aplicando directamente lo que es el espíritu de la Constitución en su interpretación, que le toca resolverla a la Suprema Corte de Justicia. Para evitar el que el presidente Enrique Peña Nieto avale o descalifique lo que estaba sucediendo en un fallo judicial, pues entonces es que pone su controversia constitucional. Creo que es un paso muy institucional. Te faltó la energética. Sabemos de dónde vienen las resistencias. Esto no es de un monopolio, es de un sector de la sociedad de izquierda que sigue pensando que el petróleo es de México y seguimos... Y se sigue haciendo de México. O sea, me refiero a esta concepción del nacionalismo revolucionario que tenían los periodistas anteriormente de que la inversión privada y la inversión extranjera pues finalmente lo único que buscaban era la rentabilidad sin preocuparse del desarrollo del país. ¿Este esquema no podría repetirse? ¿En qué han cambiado las compañías, Manuel? Yo lo que creo es que el que ha cambiado es el mundo y sus circunstancias. No es lo mismo un México en el siglo XX y en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la caída del muro de Berlín, la integración de los mercados, el libre comercio, el que nadie puede dejar de estar articulado en su economía de comunicación mucho más modernos en donde la noticia se conoce al momento en lugar de estar esperando horas o días como para poderla asimilar. México no puede quedarse paralizado con dogmas, tabúes o viejos procedimientos sino que tiene que cambiar. Ahí es donde yo veo también a un PRI que ha sabido irse adaptando a lo que han sido los acontecimientos y la realidad mundial. Quedarse paralizado, querer vivir el siglo XX en el siglo XXI es como pensar que nosotros somos una isla que permanece fuera del contexto mundial que se escenifica alrededor de la competencia. Por eso es que es la hora también de conservar nuestros principios. El principio fundamental es que los mexicanos son los dueños del petróleo que está en el subsuelo, pero que el Estado mexicano con inversión pública apoyada por inversión privada en donde el Estado mexicano no ha actuado puede darle mucha más velocidad a cambiar el paradigma en México que en buena parte nos ha sometido. El petróleo en México ha servido para lograr más ingreso para el gobierno en turno. Vean ustedes cómo buena parte del ingreso extraordinario que tuvimos en la época de Vicente Fox se tiró a la basura. Veamos cómo también buena parte de los ingresos extraordinarios del petróleo de 100 dólares en el sexenio anterior no fue bien utilizado. Venimos de petróleos que valía el petróleo, barril de petróleo que valía 5 dólares en la época de Cedillo y terminamos creciendo a cerca del 7 por ciento y después petróleo del 100 dólares no pudimos utilizarlo para el crecimiento económico. El paradigma es que el Estado, el gobierno en turno, el secretario de Hacienda en turno lo que veía era en el petróleo ingresos presupuestales. El paradigma ahora moderno debe ser que necesitamos petróleo y energía barata, accesible, en disposición para poder ser más competitivos. Ser más competitivos para traer más inversión, más inversión para tener empleo y el empleo y el crecimiento te va a traer más recursos en ingresos propios. Vamos, cambiar el sentido de lo que podemos hacer con energía barata. Vale, antes de salirnos del tema, y pasar a otro que tenemos donde Paola tiene ahí una pregunta, ¿les van a dar la consulta a los países, perdón, a la izquierda que está pidiendo? Tenemos la ley de consulta popular donde parece ser que hay, según la izquierda, manipulaciones para evitar que una reforma constitucional o esa reforma constitucional sea consultable. El 35 establece que serán objeto de consulta popular temas trascendentales del país. El petróleo a mí me parece un tema muy trascendental para el país y sin embargo están sacando el argumento de que es un asunto de ingresos y que ahí en ese 35 viene esa excepción. ¿Cómo está el tema? A ver, en buena parte yo estoy muy involucrado porque desde hace años y en el Senado y a ti te consta soy uno de los principales impulsores de las cartas ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las reformas legales y constitucionales que le regresen poder al ciudadano y se lo quiten a los partidos políticos o por lo menos que los equilibren. Por eso es que hicimos nosotros candidaturas independientes desde aquel momento las estamos perfeccionando en estas horas o en este tiempo. Por eso es que hicimos también la iniciativa ciudadana para que no nada más los diputados el presidente o los congresos estatales tuvieran ese derecho sino ahora también lo tienen los ciudadanos y por eso es que hicimos también la consulta popular. Son tres cartas ciudadanas que empoderan a los mexicanos a los ciudadanos por encima de los partidos políticos que parecían ser los dueños absolutos de la escena política y de lo que debería de ocurrir. Dicho lo anterior creo que tenemos que cuidar muy bien lo que es la consulta la consulta popular y que a qué se refiere esto de que tenemos que cuidarla muy bien. Debemos de saber también para qué efectos debe de utilizarse. El espíritu no es como para que podamos consultar oiga ¿está usted de acuerdo con la actual constitución sí o no? ¿O desechamos la actual constitución sí o no? Creo que el procedimiento debe ser más bien sobre políticas públicas que si no se ha puesto con tanta claridad en lo que es el objetivo de la consulta deberemos de hacerlo en el futuro porque yo te retaría y te retaría a ti Paola a que construyeran una pregunta sobre lo que realmente quieren de todo este debate que está apareciendo primero lo diría las firmas que se tienen un millón quinientas mil o dos millones no sé si existan o no no me interesa no tienen pregunta bueno porque se les dificultaba preguntar en el futuro como qué pregunta te imaginas que debería detenerse para poder echar abajo una reforma constitucional bueno la que planteó Cuauhtémoc en el monumento a la revolución como es está usted de acuerdo en los cambios que se le hicieron en los artículos 25, 27 y 28 de la constitución pues debería de venir acompañada usted conoce los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y te aseguro que el 90% o el 95% no los conoce de tal suerte que entonces esta puede ser una consulta que nos resulte de quien sea el más capaz para manipular la respuesta yo lo que diría es y esa es mi convicción reforma constitucional llevada a cabo necesita otro tipo de pregunta para saber si tenemos que modificar uno a uno cada uno de los artículos de la constitución nos está comiendo no se está comiendo el tiempo y viene y faltan dos temas ahí muy importantes uno es el tema de la marihuana Manlio está prácticamente haciendo su camino esta idea de legalizarla pero Paola te quería preguntar algo ¿cómo le gustaría ver el tema de la marihuana plasmado en su ciudadanía en la gente? Paola hoy es en siglo XXI es la hora de tirar como dije hace un momento dogmas y tabúes al bote de la basura y hacer una buena reflexión alrededor de ello a mí me gusta mucho la posición que tiene el jefe de gobierno del Distrito Federal al respecto hay que dar el paso ¿cree que funcionaría al estilo Amsterdam? yo creo que es muy importante el verlo en el momento en el que uno se encuentra en verdad que cuando tú tenías este 15 años o 18 años a lo mejor también te ofrecieron que probaras la marihuana pero por ciertos tabúes o formación o miedos a lo mejor no lo hiciste pero a lo largo de tu vida creo que has ido tirando los mismos y estás en otra condición de reflexionar de qué es lo que está sucediendo ahí pero hoy lo que tenemos que hacer es reflexionarlo como política pública y la política pública creo otra vez que es correcto como se está tratando o se está intentando que se reconozca que mínimamente tiene también efectos de carácter medicinal y que a partir de ello se puede llevar a cabo otro debate alrededor de si se legaliza o no su consumo de forma recreacional y aquí podría poner un punto no sería bueno que eso también fuera la consulta no sería bueno que se le consultara a la población si está de acuerdo o no en que se legalice el consumo de carácter recreativo de la marihuana ese podría ser un buen un buen aspecto un buen tema para el 2015 para salir de dudas de qué es lo que quiere también la población esas sí son políticas públicas importantes malio última pregunta se nos fue el tiempo en la semana apareció una entrevista de mario aborto diciendo que hubo dos abortos tú estuviste muy cerca de ese caso que sabes hubo dos abortos yo estoy seguro que no yo estoy seguro que lo que hubo fue mucha confusión muchos intereses alrededor que buscaran buscaban que esa confusión les fuera útil en sus propósitos políticos y que quizá el gobierno en turno no tuvo la capacidad ante todos estos intereses alrededor de lo que estaba sucediendo para ver quién sacaba más beneficio de poder llevar un proceso en el cual se estableciese perfectamente bien que fue uno solo y fue el asesino ¿qué interés podría tener aborto? sé que tú no estás en la cabeza había aborto pero qué interés me imagino qué interés podría tener el señor de tantos años después venía a decir o en una declaración venía a decir es que hubo dos abortos pues lo que yo he visto y que fue televisado también y es el acceso más importante que han tenido los ciudadanos entre ellos yo han sido una serie de apariciones de este señor desde el principio posteriormente en algunas escenografías que él mismo se prestaba para ser el actor principal de cómo había cometido el homicidio hasta estas otras en las que parece que no reconoce todo lo que sucedió anteriormente y genera una nueva historia lo que veo ahí es un psicópata probado que puede ser muy útil para algunos pues algunas personas que todavía les gustaría seguir medrando con esa confusión pues se nos fue el tiempo tan rápido como siempre se nos acabó te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa Paola te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos